dron de la otan derribado en el mar negro una información que ayer corría como la pólvora por las redes sociales efectivamente el drone en su caso de haber sido derribado habría sido derribado por las fuerzas aeroespaciales rusas ayer como digo incluso ya cuando terminamos el directo se estaba difundiendo ampliamente por todos lados esa información hubo mucho debate acalorado yo al principio lo dudaba un poquito que en rusia hubiese actuado por la tangente porque no es lo que estamos acostumbrados a ver en el lado ruso pero era tanta la información que se estaba produciendo que uno lógicamente empieza a dudar os agradezco también que me lo pusieseis por twitter y me lo pusieseis también por youtube lógicamente se agradece esa colaboración tan inestimable por vuestra parte vamos a decir lo que ha pasado si finalmente se ha derribado un drone de la otan un drone estadounidense la información más confiable que yo he podido detectar desde un principio venía del lado de fighter bomber canal ruso ya sabemos que el que lleva este canal es muy cercano a las fuerzas aeroespaciales rusas de hecho es ex piloto de esas mismas fuerzas aeroespaciales por lo tanto ya sabéis que es una voz autorizada en toda la información que respecta a las fuerzas aéreas de la federación fighter bomber informaba que en el espacio aéreo del mar negro un caza ruso llevó a cabo una operación para intimidar un drone de reconocimiento estadounidense con resultado presuntamente de derribo era un poco encriptada esta información la que daba fighter bomber parecía que lo decía pero no lo terminaba de confirmar un poco confuso lo que pasa es que si ves los restantes publicaciones las restantes publicaciones de fighter bomber lo dejaba claro hay un derribo pero bueno y sobre todo varios medios atendiendo a el peso que tiene fighter bomber pues se hacían eco masivamente de esta información muchos eran muchos de esos medios incluidos de medio oriente incluidos de fuentes alternativas lógicamente yo no me hice eco de la misma ni lo puse en ningún lado porque todavía era muy prematuro pero yo empecé a sospechar cuando tenía esa información porque uno de los mejores analistas que yo consultó en tema de o sin en tema de análisis de fuentes abiertas de inteligencia pues dijo que no había derribo además lo dijo taxativamente desde un principio no ha habido derribo me juego mi prestigio que lo tiene en esta información y claro concretamente lo es mensch o sin uno de los analistas o sin como digo que a mí por lo menos me genera más confianza lo podéis seguir en twitter y además lo dijo claramente me juego todo a que no ha habido derribo lógicamente esta información este análisis lo daba en virtud de los datos de flight radar 24 el software por excelencia para avistar los movimientos de los drones y los aviones él ha tenido esos datos decía que no había derribo y parece que lo que pasó realmente es que el drone estuvo perdido durante algún tiempo esos esas fuentes o software no podían detectar el movimiento del global hawk y de ahí vino todo después de lo cual debemos decir que el drone ha llegado a la base militar de la otan regresó concretamente a la base de signo lena en la isla de sicilia italia aproximadamente a las dos horas de moscú aquí tenemos la captura de pantalla donde tenéis al drone global hawk llegando por lo tanto no hay ninguna duda de que parece ser que no hubo derribo mikhail svinchuk del derribar también informó que según su información el drone estadounidense apagó simplemente el transpondedor y fue a la base dijo que ninguna fuente en crimea o de la fuerza de los espaciales rusas pudieron confirmarle los informes del drone derribado asimismo esta mañana el kreling por parte de su portavoz dmitry peskov afirmó que no había ninguna información sobre un drone estadounidense derribado en el mar negro negando por lo tanto las fuentes oficiales de rusia la mayor no ha habido derribos o se ha habido nosotros no tenemos en noticia al respecto win win ha sido uno de los principales críticos con esta información estaba un poco enfadado el compañero de win win así hemos decirlo incluso acusando de manera muy importante a fight en bombes de mentira quizás con interés no me ha gustado tampoco esa actitud que haya intento o incluso apuñaladas dentro del lado ruso ya sabemos que con la información hemos de ser todos muy cautelosos entre los cuales me incluyo yo pero una vez si un compañero ha cometido un error que yo no creo que haya sido tal pero bueno ahora os diré lo que yo creo que ha pasado pero hemos de ser todos cautelosos no podemos desde luego apuñalarnos entre nosotros como digo win win le ha dedicado a fighter bomber varias publicaciones en su canal de telegram y reflexionaba también de la forma más destacada de la siguiente manera win win durante esta noche los sistemas de defensa aérea derribaron 30 drones ucranianos sobre rusia así lo informó el ministerio de defensa de la federación se interceptaron 29 drones sobre el territorio de la región de bélgorod y otros sobre la región de borones ninguno se derribó sobre rumanía ironizando un poquito los golpes a los ucranianos se le hemos dado aquí en el propio territorio ruso no sobre rumanía no sobre el mar negro estos éxitos en repeler los ataques enemigos no interesan a nadie lo que interesan es el golpe a la otra todos los patriotas reales y pagados estaban ocupados difundiendo la historia falsa sobre un drone estadounidense derribado por turbulencia la fuente de la falsificación fue más allá y nominó a la tripulación del caza ruso meteorológico de la fuerza aeroespacial rusa para permisos estatales ya se fue formando una bola de nieve había incluso algunos que llamaban a darle premio estatal a la tripulación del caza que provocó las turbulencias presuntamente que derribaron ese ese drone ya sabemos que no ha habido tal derribo de dónde sacó esta información se pregunta win win detalles innecesarios aunque yo os digo la verdad creo que sé lo que ha pasado qué era qué es lo que ha sucedido entonces tristeza por estrés quizás al fighter bomber lo que ocurrió el domingo lógicamente le ha llevado a apresurarse en darle información y decir que había derribo quizás no quizás haya habido un intento de mal informar a fighter bomber por parte de algunas fuerzas oscuras dentro quizás también del lado ruso que quieren presionar también a la fuerza de defensa de la federación oye si vosotros no sois capaces de derribarle los drones a los estadounidenses vamos a presionar os por ahí porque ya se tienen que derribar y vamos a dar esta información para buscar reacción del pueblo tristeza por estrés y tristeza por impotencia los sutiles pueden derribar los drones nosotros no podemos yo creo que hemos de tomar las cosas con mesura y hemos de recordar que todos estamos en el mismo barco en el barco antiimperialista todos los que estamos aquí tenemos las mismas ganas de que esos drones estadounidenses de la otan desaparezcan de la faz de la tierra por lo menos que se alejen del mar negro del mar negro que creo que puede haber ocurrido bueno pues que un avión ruso efectivamente haya intentado generar turbulencias o arrojar combustibles al drone en cuestión al global hawk estadounidense y que lo haya intentado dejar caer anudada esta información con que el drone apagó los transponedores para ocultar su ubicación pues quizás el de fighter bomber ha tenido su información oa su simple impresión creyó que el drone había sido derribado y lógicamente la gana de dar la información pues le hizo apresurarse no corroborar si finalmente el drone fue abatido en esa maniobra en lo que yo me imagino que puede haber pasado pero al final el drone sigue vivo si los rusos lo han intentado derribar honor con turbulencia desde allí una información que como vosotros comprenderéis se nos escapa pero reitero fighter bomber es una fuente de excelentísima confianza por lo menos para mí la tiene que haya sido engañado o que se haya apresurado ya sabemos cómo juega también la información en esta parte pero aquí hemos de ser sinceros y arrojar sobre todo la verdad y tan verdad es eso como la información que ha dado el ministerio de defensa ruso esta misma mañana desolador lo que estaba pasando en ucrania y más desolador lo que puede llegar a pasar el ministerio de defensa ruso informó que se está importando a ucrania combustible nuclear gastado y desechos químicos peligrosos ambos componentes lo digo yo pueden ser utilizados para confeccionar una bomba nuclear sucia eso no lo dice el ministerio de defensa lo digo yo que cada uno saque sus propias conclusiones el ministerio de defensa en la voz del jefe del departamento de radiación y química de la fuerza armada rusa kirilov afirmó lo siguiente según la información operativa disponible en ucrania se siguen importando sustancias químicas para su posterior eliminación lo que convierte al país en un vertedero de combustible nuclear gastado y residuos de la producción de sustancias químicas peligrosas las principales rutas de suministro se organizan a través de polonia y rumanía al mismo tiempo las cuestiones organizativas logísticas y financieras son supervisadas personalmente por el jefe de la oficina de la presidencia de ucrania lo que es lo mismo andry germán el rey sin corona de ucrania ahora mismo esto fue afirmado como digo por el comandante kirilov de la fuerza radiológica rusa no afirmó que fuese para la confección de una bomba sucia pero a buen entendedor pocas palabras hacen falta porque quiere en demasía ucrania esos componentes o simplemente es que se está convirtiendo el b en el vertedero de europa no simplemente es que esté vendida ya a black rock sino que además la utilicen como vertedero en cualquiera de los casos es una desgracia para el propio país y también dada la demagogia que caracteriza a los occidentales a sus vasallos o a las instituciones que tienen aprehendidas la corte penal internacional de la haya emitió órdenes de arresto contra el ex ministro de defensa ruso lo que es lo mismo sergey shoygu ahora secretario del consejo de seguridad y contra el jefe del estado mayor el general valery gerasimov que sigan soñando los de la corte penal internacional y todos sus secuaces eso es lo que ya les gustaría a estos señores quitar a gerasimov sobre todo del teatro de guerra ucraniano y así intentar tener una oportunidad de doblarle el brazo a los rusos pero señoras y señores eso no ocurrirá y ahí seguirá a gerasimov hasta que el cuerpo aguante dirigiendo el teatro de operaciones por el lado ruso por mucho que esos señores quieran meterle el diente a rusia de una forma o de otra no lo conseguirán y ahí aguantará me resulta muy llamativo no como se han dado esas órdenes de detención según se informa puede ser porque se ha atacado infraestructura civil las centrales eléctricas ucranianas bueno y los ucranianos no atacan punto energético en rusia o solamente lo hace rusia porque a ucrania no se dicta contra la misma órdenes de detención contra zelensky y contra andy yerma contra siski and company porque contra rusia sí pues todos sabemos la respuesta así que no la reiterar es un fuerte abrazo y nos vemos esta tarde con más e intentaremos que mejor información